¡Vamos a ver, chiquita! ¡Ah! ¡Qué bonito, bonito! Tal que un sol no iluminabas mi vida Tu corazón era una llave en seguridad Tal que un sol no irradia más de tu lugar Pero tu adiós me ha dejado la voz Tu adiós, tu adiós me robó la luna Ahora que tú te has ido, este mundo no es igual El viento de tu olvido, contra mí vuelve a soplar Ahora que tú te has ido, que regreso la oscuridad Mi vida la iluminó Ahora que tú te has ido, este mundo no es igual El viento de tu olvido, contra mí vuelve a soplar Ahora que tú te has ido, que regreso la oscuridad Mi vida la iluminó Un poquito de fe ¡Ay, qué sabrosa! ¡Bravo, Meme! ¡Amén! ¡Pero, Meme! ¡Bravo! 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 Gracias.